Aparatosa caída del campeón de la Vuelta a Guatemala El guatemalteco Gerson Toc se coronó campeón este domingo. Al momento de celebrar junto a su equipo, ocurrió lo peor. Estas imágenes fueron captadas al cierre de la última etapa durante un circuito en el anillo periférico de la ciudad capital. Al concluir los 109.4 kilómetros, los integrantes del equipo decidieron inmortalizar el momento y fundirse en un abrazo. En ese instante, uno de los integrantes del equipo perdió el control y se llevó al suelo al resto de sus compañeros. En el incidente también cayó Manuel Rodas, ex campeón de la Vuelta a Guatemala y quien terminó con una lesión en el rostro. Luego de esta caída, Gerson Toc logró reponerse y celebrar el campeonato de la Vuelta Ciclística a Guatemala número 62. Muy contento, muy feliz de haber logrado este sueño hecho realidad. Hace 13 años que empecé a practicar este bonito deporte. Durante esos 13 años me he quedado dos años fuera por motivos de un accidente que tuve con la Asociación Departamental de Ciclismo Chimaltenango porque de ahí salí. En el 2013 tuve tres fracturas en el brazo, me quedé fuera un año. En el 2018 tuve un accidente en moto y igual no pude correr la vuelta. En el 2019 en la cuarta etapa en San José el Ídolo, pues igual me caí, me quebré la clavícula. Creo que después de tanto sufrimiento, después de tanto esfuerzo, de mucha preparación, yo creo que Dios me lo concedió. Muy agradecido con Dios, la verdad muy agradecido con Dios y esto primero va para Dios. Para Dios porque Él es el que me guardó durante estos 10 días, me dio las fuerzas necesarias para poder mantenerlo hasta aquí. Y también se lo dedico a mis padres, mis padres, mi esposa, mis hijos y a la marca de Corabaños. Tecpan va a estar de fiesta hoy porque por primera vez en la historia uno de la casa gana este máximo evento deportivo del año. Y pues ahora a celebrarlo primero con tu equipo porque obviamente va a ser una algarabía en Quetzaltenango y luego regresar a casa donde también te van a recibir como el rey de Tecpan. Sí, creo que mucha gente de Tecpan han estado apoyándome y creo que también hay muchos amigos en la aldea que me apoyaron desde mis inicios. Cuando uno no tiene nada, no tiene ni para comprar una bolsa de agua pura. Creo que hay amigos muy especiales y a todas las personas que creyeron en mí y que algún día lo iba a lograr. Creo que muy contento, muy satisfecho con cada uno también de mis compañeros. Correcto, y todo ese trabajo fue en equipo, pero también ayer lo platicamos en una nota especial que hicimos y tu hermano se unió a esta pelea junto con el equipo de la Asociación de Chimaltenango. Y pues también él trabajó y yo te digo, deseo de que en el último día, pues Gerson, mi hermano, logre el objetivo. No, como bien lo decía, mi hermano sabe todos los sacrificios, sabe las cosas que han pasado, los accidentes. Creo que él es, no sé, es un hermano muy especial para mí. Y aparte de eso, él ha estado en el equipo de Corabaños, entonces también un agradecimiento en especial a él y también al entrenador Lázaro Martín, que él me ha enseñado muchas cosas en la vida, porque ahí fue donde salí. Y creo que se lo merece también agradecerle a todos sus corredores también que al final estuvieron ahí para ayudarme y lograr quedarme como campeón de la vuelta a Guatemala. Gracias.